Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A todas las madrecitas te las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Hola, bienvenidos a la Casa del Músico Localizados entre la Primera y la State en Los Ángeles, California Donde usted encontrará instrumentos de música de calidad Gracias de nuevo por permitirnos traer la Casa del Músico a usted A nuestra mano derecha aquí tenemos asesorios para guitarras Guitarras eléctricas Tenemos maquinería para las guitarras clásicas y eléctricas y acústicas Más acá tenemos cuerdas Estamos contentos de estar aquí en el este de Los Ángeles Entre la State y la Primera sirviendo siempre a nuestra comunidad A mi mano izquierda aquí tenemos estos instrumentos musicales Que se llaman guitarrones Estos guitarrones principalmente se usan en un grupo de mariachi Y son el sonido bajo, el sonido profundo del mariachi No solamente se usa en mariachi Pero también en algunos otros grupos musicales Que quisieran integrar un sonido profundo Como el sonido que provee el guitarrón A mi mano derecha tenemos guitarras De diferentes tipos de guitarras Tenemos guitarra clásica para estudiante Tenemos guitarra clásica para profesionales Tenemos guitarras acústicas Las cuerdas de metal Y les invitamos a que vengan y miren Y aprecien las clases de guitarras que tenemos Que son para todo aquel que quiera aprender y a tocar La vihuela es un instrumento clave En el grupo de mariachi La vihuela lleva el ritmo En el conjunto del mariachi Tiene un sonido muy particular Único Tenemos aquí La guitarra de golpe Que igualmente lleva cinco cuerdas Pero no tiene el mismo timbre Que una vihuela Por eso una vihuela es un instrumento Que no se puede comparar a ningún otro Y se tiene que usar en la vihuela En el mariachi Aquí a mi mano derecha Tenemos cuerdas para todo tipo De instrumentos de cuerdas Tenemos cuerdas para guitarras eléctricas Guitarras acústicas Guitarras clásicas Diferentes clases de cuerdas De charango De jarana De requinto jarocho Y tenemos a nuestros amigos Los mariachis Que vienen y nos compran Cuerdas Para sus vihuelas ¿Verdad? Y le invitamos a usted A que nos acompañe también Y seamos parte De esta tienda Que es una tienda Que ha estado en este barrio Por muchos, muchos años Le invitamos a que conozca La tienda y la cultura Estamos contentos De estar aquí En el este de Los Ángeles Entre la State y la Primera Sirviendo siempre A nuestra comunidad Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amanecer Y en la fila del bautismo El día en que yo como El día en que yo como El día en que yoaban Y en la fila del bautismo